No es tan mala como creen esas mujeres Es que ha sido castigada por la vida Su desgracia va escondida en un querer Es culpable pero no mala mujer Llora callada y herida su gran desventura Paga muy caro a la vida sufre en el amor Pero el mundo le negó la compasión La esperanza de ternura y de ilusión No es tan mala como creen esas mujeres Es que ha sido castigada por la vida Su desgracia va escondida en un querer Es culpable pero no mala mujer Ven a mis brazos y en ellos olvida tus penas Y de la noche serena la paz de mi amor Que naciste al dolor no puede ser Sé que no eres como creen mala mujer No es tan mala como creen esas mujeres No es tan mala como creen esas mujeres No es tan mala como creen esas mujeres Es que ha sido castigada por la vida Su desgracia va escondida en un querer Es culpable pero no mala mujer Ven a mis brazos y en ellos olvida tus penas Y de la noche serena la paz de mi amor Que naciste, tu mal dolor no puede ser Sé que tú eres, como qué mala mujer Otra selección para todos ustedes Para todas las malas mujeres un grito Algo que dice Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Y mi alma, pobre alma, no te olvida No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Dime que me diste esprieta linda Creí yo, que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado Dime que me diste esprieta linda Creí yo, que me diste esprieta linda Creí yo, que me tienes enyerbado Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado ¡Vámonos! Prieta linda para todos ustedes